Estamos acá en la estación del metro suramericano y en la grata compañía de Kathy Restrepo quien nos va a contar sobre su experiencia en mujeres e inclusión digital. Una serie de talleres de los cuales podemos ver estas... ¿Cómo lo llaman ustedes? Exposición fotográfica. Ya, la exposición fotográfica que es una suerte de memoria gráfica del proyecto. Cuéntanos Kathy. Bueno, el proyecto Mujeres e Inclusión Digital surge a través de un concurso que tiene la Alcaldía de Medellín que se llama el concurso de mujeres con el talento. El concurso se hace cada año y premia a mujeres que la Alcaldía considera que estén haciendo o liderando iniciativas de desarrollo social. Entonces, es así como me presento al concurso con la idea de realizar talleres de blog, fotografía y video. Y surge lo que ustedes ven, una serie de fotografías que son resultados de los procesos de talleres de fotografía, que eran las números que veíamos, de fotografía digital, luego fotografía estenopeica, para finalmente llegar a una salida de sensibilización de la cual pueden ver ustedes los retratos de las que participan. Prácticamente, es parte del grupo, que llegó como el proceso final, que era una salida de sensibilización a dos horas de la ciudad. Y, bueno, a veces trabajó horas por cuatro meses, entonces están cambiando los dinero, con una participación en los temas de la fila, y finalmente queda esto. Aquí veo que este es talleres de blogs. Cuéntanos cómo te fue ahí y qué tan receptivo tuvo la gente. Bueno, el taller resultó ser muy productivo, sin embargo, no hubo una corrida en el tiempo. Es decir, se animaron mucho las dos primeras semanas, pero luego no continuaron bloqueando, porque su interés es la forma de la fotografía. Aquí, por ejemplo, estábamos trabajando todo el concepto de periodismo ciudadano, y en el grupo aquí nos ayudó mucho la guía de medios ciudadanos realizada por Racing Voces, para llegar, pues, finalmente al blogueo, una sesión en la que ellos veían blogs de otras personas, veían videos publicados en blogs, para que les dieran una idea de lo que iba a pasar con eso que estábamos en el blog. Bueno, acá, por ejemplo, está una secuencia gráfica, lo que fue talleres de fotografía estenopeica, en uno de los dos componentes del proceso. Hubo dos grupos trabajando paralelamente. Este es el grupo de la parte central del sitio donde yo vivo. Entonces, tenemos, pues, como todo el proceso con el tarro, que se pinta de negro, la adecuación del cuarto oscuro, la salida, a buscar la foto, y finalmente todo el proceso de revelado, que mientras se acaba, lo ubicamos, pues, en uno de los muros del sitio donde dábamos los talleres. Gracias.